Se viene una nueva edición de La Peña, esperando el 25, en la jornada del día de hoy. Está en línea el Intendente Rubén Ferreira, para que nos comente, bueno, sobre esta peña tan importante que ya es tradicional en Sin Sacate. Intendente, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están, chicos? Muy bien. Decirle a los chicos ahí que no sé si sándwiches, como los que están hablando, van a conseguir, pero un buen locro, un buen chispán. ¡Oh, sí, qué rico, Rubén, por favor! Pero claro, ¿sabes? Un locro, bien, 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 con mucha salsa. Bien cargadita. Y unas empanadas criollas. De 10. Claro, seguramente, seguramente. Bueno, contento, Rubén, por ya en la cuenta regresiva, para lo que va a ser una de las peñas que es clásica y tradicional. Ultimando los últimos detalles, ya para esta noche, la peña esperando el 25, que ya se logra instalar en Sin Sacate, y cada vez tiene mayor convocatoria. Esta noche va a ser a partir de las 21 horas en el Salón Municipal. La entrada es totalmente gratis. Y a las 12 de la noche, después del himno, hay chocolate para todos los presentes. Así que los vamos a esperar por acá. Bien, bien. Con una cartelera de artistas también importante, que se van a sumar como año tras año. Sí, tenemos varios artistas y academias acá en la zona. Va a abrir la academia con un pie de la estribura, acá de Sin Sacate. Después tenemos Martín Avanza, el dúo postal, la academia de tiempo de danza. Jessica Benavides, que este año va a cantar el himno a las 12 de la noche. Después está la academia folcloreando, también queda acá de Sin Sacate. Y están los chicos de Loeck. Bien, es un evento, déjame decirle, Intendente, que con el paso de los años es como que ha tomado cierta forma y va generando cierto prestigio que me imagino ustedes, año tras año deben tener aún más llamados de más artistas, de más proyectos para sumar a esta fecha importante. Sí, la verdad, la verdad es que uno quisiera tenerlos a todos, pero ya le extenderíamos varios días. Por eso es lo que hacemos el Festival del Camino Real, también que este año por los tiempos no nos dieron, pero la idea es de más adelante volver a hacer. Hay muchísimos números y artistas que quieren mostrar, muchas academias, que inclusive hay varias que esta noche van a estar presentes, no en la grilla, pero van a venir a bailar cuando estén los conjuntos folclóricos. Así que no quedan más de palabra y agradecimiento para todos los músicos de la zona, que siempre cuando hacemos estos eventos siempre colaboran. Seguramente, ¿a qué hora va a arrancar todo el espectáculo, Rubén? Va a comenzar a las 21 horas. A las 21 horas ya vamos a comenzar en punto, con los festejos esperando el 25. Bien, 21 horas, vamos todos para allá y directamente nos quedamos, comemos un locro, hacemos el tiempo necesario para el himno, el momento más emocionante a las 12 de la noche. Sí, sí, los esperamos por acá. El buffet este año está a cargo de la cooperadora del Colegio Pascual Pringles, así que ellos son los que se van a encargar de los choripanes, el locro, las empanadas, para que se dé alegría en todo lo que asistan a la peña esta noche. Perfecto, bueno, Rubén, muchas gracias por este contacto. Nos vamos a ir de caravana, como hace unos días. Bueno, bueno, los espero a todos ustedes y a todos sus audientes, que si quieren llegar, están las puertas abiertas acá en Sinzacate y en el Salón Municipal.